familia buenos días nos estamos despidiendo de ciudad de méxico nos vamos para guadalajara ahí nos vamos a encontrar con aldara y alex con unos youtubers de puta madre o sea los hemos conocido aquí en méxico y la verdad nos estamos llevando muy bien y vamos a ir si hay suerte iremos con ellos a un guadalajara que ya vamos ya no vamos a ver y también a monterrey vale así que gente estamos ya llegando al aeropuerto son las 5 50 de la mañana nos hemos levantado a las tres y media de la madrugada y ahora vamos a por un café a por alguna zona de desayunar y pues nada a esperar nuestro vuelo que sale a qué hora 7.55 gente ya hemos pasado la revisión y ahora vamos a la puerta de abordaje y nada vamos ya a guadalajara let's go familia ya estamos en guadalajara que ganas tenía de llegar todo el mundo diciéndome gente nos vamos a esperar en el hotel real maestranza vale así que ahora pasaré a enseñaros un poco lo que es la habitación donde bueno dónde vamos a estar yo aún no he visto nada a ver si me impresiona o no y nada vamos a entrar para adentro y a ver qué tal por cierto entrar para entrar para adentro es lo más normal del mundo aquí también están al dar a yalex que ahora los vamos a ver y pues a ver qué a ver qué tal de hecho no les hemos dicho aún que hemos llegado a ver si le podemos dar una sorpresa y ahora entramos Aquí estábamos gente con Alex De Aldara y Alex ahí Nada, acabamos de llegar a Guadalajara Se me ha pasado rápido el vuelo, no te voy a mentir En serio te lo juro A mí me ha dado tiempo Yo lo puse a editar en mi vuelo ¿No estás miedo? No, no Ah, en el vuelo Bueno chavales, estamos aquí con Alex de Aldara y Alex Tendréis su canal en la descripción Importantísimo Estos días vamos a estar con ellos por aquí, por Guadalajara También tenemos pensado ir luego a otro sitio que ya diremos Y nada, pues estamos ahora mismo en el centro de Guadalajara, ¿verdad? En el puro centro De hecho estamos aquí en los dos templos Que ya veréis próximamente en mi canal Bueno, en nuestro canal Un vídeo con suscriptores en los que nos hicieron un tour Estos son los dos templos Y de hecho la calle se llama Dos Templos Y hay rollo como miles de túneles subterráneos O sea, por los que pasaban, era una locura ¿Y son accesibles ahora? ¿Lo sabes? Accesibles ilegalmente Ilegalmente O sea, la gente va sin que se pueda ir, ¿no? Sin que se pueda ir, claro Bueno, chavales, ahora mismo estamos aquí En la plaza de las nueve esquinas Porque literal, pues eso Hay nueve esquinas, ¿no? Hay nueve esquinas Y por eso se llama así Mira, mi compa ¿Es lo mismo? ¿Ah, sí? ¡Oh! Tiene cubrebocas, ¿eh? ¡Mua! ¡Qué chido! ¡Qué chido de estatua, eh! ¿Tenéis hambre, chavales? Una locura, ¿no? Este sitio es buenísimo, o sea Venimos con sus trucadores ayer A desayunar ¡Mua locura! ¿Sí? ¡Mua locura, no! Chavales, me acabo de dar cuenta De que en este restaurante O sea, la carta Lo que es la carta Está debajo del... ¿Cómo se le llama aquí? ¿En México? ¡Hule! Ah, pues ahí también se llama Igual, ¿no? En España Y es una locura Porque siempre está aquí Y la gente siempre lo puede ver Y encima nos ensucia Truco de mexicanos, ¿eh? Cómo pinzan ¿Esto pica? ¿Más o menos? Sí Ok, ok Un lili En caldo Sí Salí en el carajo El frijol blanco creo que no lo he probado ¿No? ¿No? Yo lo probé el otro día Está bueno Con topo... Topo... Topotos ¡Totopo! ¡Totopo! ¿En el qué? ¿Vas a hacer tip? El topoto ¿En el topo? ¿Mala, sí? Yo eso no lo probé ¡Oye, ¿por dónde cae? ¿Qué tal? ¿Es picosa? Un poco No, pero no me he echado tanta, ¿eh? No, no sé No, la mitad de la tiraste Sí, se ha caído por la mitad Pica un poco Ah, bueno No, pero no pica tanto, ¿eh? ¿No? No, pero me ha echado más A ver mi reacción Madre mía Entrar entra fácil La verdad es salir, ¿eh? No, que madre Nada, si pica, ¿eh? Que me traes el agua Quítale esto, por favor Me voy a tragar las semillas Me voy a tragar las semillas Me está quemando mucho ¿Con limón te pica más? No ¿Cómo no? Ya traigo agua Toma, un mordiquito Se me está calmando Pero Necesito algo frío, ¿eh? Me ha quedado la lengua como Como terremoto, ¿sabes? Sismo, sismo Ahora para Alex Tiene bigotillo ya Tiene bigotillo ya, ¿eh? Ala, ala Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Échale al darro Échale, échale Así, así Del tirón, del tirón Todo, todo para adentro Muac Se le han abierto los ojos Es como Pica No sé si bebe o no Que sigue, a mí me sigue quemando Yo creo que con el limón Me picaba más, ¿eh? Desde que estoy en viejo La camarada me pico En serio Es que te has hecho un buen, ¿eh? Mira sus ojos Los tirerosos Al salir me tiré Garber Birria de chivo En caldo Buah, yo los mejores tacos que he probado De birria Creo que fue en casco, ¿eh? ¿Sabes? La barbacoa de chivo Gente, madre mía Es con picante el chilo Aún en la boca Y con el ardor Te quema más aún, ¿eh? Pero está bien buena, ¿eh? ¿De verdad? Y súper tierno Sí, la carne A mí me encanta Qué bueno Pues sí le voy a echar salsa, ¿eh? Y limón también se la echa, ¿no? Sí Amor ¿Qué haces? Me ha pasado Estás enfermo Es que no sabía que caería tanto Pero yo lo he seguido echando Es que tiene suatro Temo por su vida realmente Creo que al final eso usted lo va a comer siempre Está rico ¿Pica? No, me pica No, está bueno No, porque hay mucho caldo Se ha repartido bien Bueno, espérate que suba ahora Para mí un punto muy importante es que la carne esté muy tierna Si la carne está tierna Ya Pues vas a ver Vas a ver la tatemada a ver qué tal A mí me gusta más Es que está riquísimo Es que haces así Ya se nota que la carne Sobre todo por esto Mira, fíjate Sí ¿Verdad? Sí Cuando está así la carne ya dices No, no No, pues riquísimo, gente Riquísimo Aquí Alex nos va a explicar cómo manejar la tortilla Cuando te quema Tienes que hacer así de mano a mano Vale, vale Y ya cuando enfríe La doblas Ajá Que sí, que sí Y esto es muy tapatío, dices Es muy tapatío eso Bueno, según me han explicado Ok, ok Así Bueno, primero lo que salga Creo que les tendré que enseñar yo, ¿eh, gente? Ahí va, ahí va Ahí va Ah, rollito Y luego, ah, allá Ah, pero eso ya lo he hecho yo Sí, lo que te vi Sí, sí, sí A ver Qué hecho de carne Es espectacular, ¿eh? Sí, no es así Aquí hay cuchara Qué pintaza Tiene pinta de estar un poco dura, ¿no? Eh, es un poquito más dura Pero de sabor Para mí me gusta Pero eso, no sé cómo así El consomé Saludas por encima Ah, sí Ah, amigo Mamá Hostia Se sale, se sale Se sale Ya, sí, déjalo Que no lo toque Joder, no me acordaba Yo no creo que me quemó mucho, ¿eh? No me acordaba Lo he levantado así Bueno, voy a agarrar algo que esté para afuera Vale, vale De sabor yo creo que esta De sabor yo creo que esta Pero como esta es más tierna Porque está preparada diferente, ¿no? Yo creo que se me hace más pasable esa Pero esta de sabor está más rica A mí también me ha gustado más Sí, ¿verdad? De sabor Es que también le da como un toque así Pues el asado Es el asado Pero con el consomé está muy tierno igual Sí, ¿verdad? No es que No, no se te hace pesado, la verdad Muy rico, muy rico Bueno, chavales Ya estamos por aquí Por el Hotel Real Maestranza Ya hemos llegado de comer Eh, la verdad La comida estaba riquísima O sea, muy jugosa la carne Eh, con un sabor Delicioso Y nada Simplemente deciros que Pues estos días Ya sabéis que estaremos por aquí Por Guadalajara Iremos también Creo que mañana vamos a tequila, ¿verdad? Mañana vamos a tequila ¡Buah! Me han dicho que hay una ruta ahí Que te empezas gratis, ¿eh? Me han dicho Te lo juro, ¿eh? ¡Wiii! Vamos a probar muchos tequilas ahí Y nada, gente Pues tendréis Pues su canal De Andara ya está en la descripción El canal de Samantha Que se ha abierto un nuevo canal Samantha, ¿verdad, Samantha? Con ti Ah, conmigo, vale Mark y Sammy también, ¿vale? Seguirnos ahí Y estaremos subiendo contenido nuevo Así que, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya disfrutado De corazón Que es lo importante Y nos vemos en el siguiente vlog ¡Chau, chau!